La gran parándula, como siempre lo prefieres tú Esto es el Hatsay City, Henry Calderón, el desempenado Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembow que se bota Y yo poteo aquí con esta nota, la mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita, le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú, ya tienes 18, entonces estás el ley, quiero acamparle en tu montaña de calle Y que el librote es a los 16, ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia, como dice Celia Cruz con la bamba colora Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada y se le marca el camelto a la condena Y el diablo, Dios te reprenda, te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que, no sé chica, yo acá pensando Porque no mejor ya de vez en cuando Empezamos tú y yo estar troqueando Porque aquí me tiene mirando, mirando y mirando Como lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú jugabas bolígola, tú eras atleta Porque tienes la gondola de mulo y la de chuleta De la cintura al tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber qué es lo que pasa por el calzoncillo Bájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das un break yo te voy a hacer un cuento Quieres conocer a Junito yo te lo presento Más rayos falta que presión Como se le marca el pantalón De la camisa le explota el botón Y por ti yo voy con los sogros Aguabate a comer lechón Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me vencienda Estamos iniciando a divertirse el día de hoy Hola, hola, qué tal, ¿qué tal? A todas las gentes, bienvenidos, bienvenidos ¿Qué tal fin de semana? ¿Qué tal fin de semana? Bueno Un saludo muy grande para toda la gente que está conectada A través de Canal 35 Antena Televisión A la gente que nos ve también por cable Canal 81 y estamos aquí en A Divertirse Y el fin de semana Pues el fin de semana Todo el Perú, todo el mundo Todo el mundo se paralizó Sobre todo pues el día domingo El día de ayer Bueno, toda la gente pues alentaron nuestra selección Y aunque no llegamos a traer la Copa Bueno, de todas maneras pues somos subcampeones Y eso es lo más importante Subcampeones de esta Copa América Bueno, y un saludo para toda la gente Que el día de ayer El día de hoy, perdón Bueno, el día de ayer Sí, el día de ayer fueron a la Plaza de Armas de Chimbote Se congregaron Alentaron a la selección desde la Plaza de Armas de Chimbote La gente que se quedó también a bailar Luego hubo orquesa, ¿no? Para celebrar Lógicamente el segundo lugar Pero también el ser subcampeones Luego imagínense de cuántos años Pues más de 40 años Que nuestra selección peruana nuevamente Ingresó a una parte final de una Copa América Y en donde no llegamos a ser el número uno Pero de todas maneras Lo trajimos ahí el segundo lugar Y eso es muy importante Además que los chicos de la selección peruana Han sido felicitados por diferentes No solamente por nosotros los peruanos Sino por diferentes países del mundo, ¿no? Inclusive selecciones que pues no ingresaron Que se quedaron en el trayecto de la Copa América Pero que también han felicitado a la selección peruana Hoy traremos imágenes, ¿ah? Hoy tenemos imágenes de la llegada de la selección peruana A nuestra capital Parte también de la premiación que le hicieron A la selección peruana Al momento de entregarle la medalla Y sobre todo lo que llamó la atención Del equipo de Brasil Que hizo ahí dos filas Y recibieron pues, ¿no? A la selección peruana Con aplausos y toda la cosa Esto y mucho más Hoy aquí en Adivertirse Y además vamos a hablar de Danila Darkour Sí, Danila Darkour Que tiene que sí o sí someterse A una operación por las cuerdas vocales Dice que si no se opera Ella perdería la voz Y dejaría de cantar y toda la cosa Hoy tenemos imágenes Sobre el caso de Danila Darkour Así que no se lo puede perder toda la gente Y además Hoy nos estará visitando Alex Gamarra Sí, el productor general de Stream Producciones Que hace poco hizo, realizó el Miss Turismo Chimbote Entonces salió como ganadora Una señorita que es casmeña Llamó la atención porque el Miss Turismo Pues se suponía que era Miss Turismo Chimbote Sin embargo, hoy él nos trae pruebas De que toda la calificación, la premiación Fue todo por la legal Así que más adelante estará aquí con nosotros Alex Gamarra Para comentarnos sobre lo que ha estado últimamente En las redes criticado, ¿no? Sobre esto de la selección De la elección de Miss Turismo Chimbote 2019 Así que no se lo pueden perder Miren, más adelante Nos vamos rápidamente a la primera pausa comercial Señor director Y retornamos con la primera nota del espectáculo Aquí en el programa No se mueva Regresamos en A Divertirse Chimbote Ahora disfruta Del más rico pollo a la brasa Frente a la plaza de armas Sí, visita nuestro nuevo local Napo Chicken En Avenida Pardo 374 Y saborea El más delicioso pollo a la brasa Crocantes papas fritas Riquísima ensalada Y su encurtido de napo Acompañado de exquisitas cremas Y variadas bebidas Con una atención de primera Para pasar momentos agradables En familia O con los amigos Napo Chicken Recuerda Te esperamos en Chimbote En nuestro nuevo local En Avenida Pardo 374 Visítanos también En Girón Espinar 578 Y en Nuevo Chimbote Frente a la plaza mayor En Avenida Argentina Urbanización Unicreto Atendemos también Con todo tipo de tarjetas Napo Chicken Con la calidad Y sabor de siempre Salón de eventos Salón de eventos Que tus momentos maravillosos Sean inolvidables 15 años Yo no sé Matrimonios Cumpleaños Me grita déjate ver Fiesta de promociones Fiesta de promociones Fiestas infantiles Y todo tipo de eventos Únete a los profesionales Incluye salón Mesa Sillas Sonido Recuerda Nos ajustamos A tu presupuesto Golden Salón de eventos En 3 estrellas Manzana M Lote 20 Informes al 930 1-8-5 3-23 O al 927 3-27 1-4-4 Síguenos en el Facebook Como Eventos Golden Atención mamis Ya llegó a Chimbote Pexagas Con la garantía De Ancash Gas Energía Que mueve la región Con la medida exacta Peso exacto Precios super económicos Con modernas flotas Pexagas El del baloncito Verde Jade Pexagas Más cerca de ti Contamos con dos presentaciones Válvula Fischer Común Y Válvula Premium Con unidades de distribución En toda la provincia del Santa Central de pedidos Al 043 40 52 88 924 03 51 64 912 95 55 28 Atendemos también Con todo tipo de tarjetas Nadie te cuida mejor Nadie te da más Pexagas Yo quiero ver como ella Hc Producciones Marketing y Publicidad Marketing y Publicidad Te invita a formar parte De nuestra lista de clientes Anuncia con nosotros En nuestra valla publicitaria Y permite que tu negocio crezca Llegando más rápido Al público objetivo Publicidad móvil Publicidad móvil Tu marca o producto En toda la ciudad Pide ya informes Al celular 99826 2098 Publicite con Hc Producciones Y haga conocer su producto En menos tiempo A más gente Recuerda que anunciar En nuestra valla móvil Es una excelente decisión Para obtener resultados favorables Comunícate ya Al 99826 2098 Hc Producciones Marketing y Publicidad Felices fiestas patrias Comprando en Chiquitienda Y llévese nuestras prendas Con nuestra super promoción Ahora en Chiquitienda Somos peruanísimas Chiquitienda Todo este mes de julio Llévate prendas para tus peques Desde 20 soles Sí Así como lo escuchas Desde 20 soles Tenemos también Descuentos y liquidaciones Todo este mes de julio Visitando Y vistiendo a tus peques Con nosotros Somos Chiquitienda En Chimbote Estamos en Manuel Ruiz 479 Frente al mercado modelo Porque somos Los aliados de tus engreídos El sabor de un buen pollo a la brasa Solo lo disfrutas En Pollos Mirco Ven y saborealo En familia Con sus crocantes Papitas fritas Ensaladas y cremas Una verdadera delicia Pollos Mirco Contamos con nuestra área de juegos Y diversión para tus engreídos Atención amable Visítanos en Girón Elías Aguirre 342 Girón Vía Vicencio 417 Y en Girón Guillermo More 445 Pollos Mirco Por su buen sabor Y siempre rico En estas fiestas Llévate nuestras prendas Con el 2x1 Contamos con toda una variedad Bolos Boleras Camisas Corbatas Cazacas Chalecos Pantalones Sporty de vestir Ropa En modelos urbanos Con lo más novedoso De la moda actual Tiendas Julios Con grandes descuentos Y regalos Por tu compra Visítanos en Centro Comercial Los Ferroles Pabellón E Puestos 34 43 Y 57 Estamos llegando Sin miedo Estamos llegando Sin miedo Continuamos Aquí en A divertirse Y bueno En unos instantes Estamos ya con la entrevista A Alex Gamarra Productor general De Stream Producciones Y la persona que organizó Pues el Bisturismo Chimbote 2019 En breve Conversamos con él Quiero agradecer A Golden Eventos Recuerden Golden Eventos De todo para tus 15 años Matrimonio Fiestas infantiles Y compromisos Golden Eventos Visítalo en su página oficial O también En 3 estrellas Agradecer también A Pollos a la Brasa Mirco Sí Pollos a la Brasa Mirco A lo mejor en Pollos A la Brasa Para saborearlo en familia Con la esposa Con la amiga Al amigo En fin En grupo Vayan y visiten Pollos a la Brasa Mirco Vamos con la primera nota Del espectáculo Bueno Hoy día Tenemos que también Tocar el tema Lógicamente De pues Nuestro seleccionado ¿No? Nuestro seleccionado Luis Alvíncula Sin duda alguna Ha conmovido a mucha gente Con sus declaraciones Que dio luego Del partido Perú-Brasil Bueno Pues no muy Se quebró Avíncula Hablando Respondiendo a las preguntas De los periodistas De la Copa América Vamos a verlo Y luego vemos A mí las imágenes También de la premiación Tenemos la nota Vamos con las imágenes Director Adelante Porque queríamos llevar La Copa al Perú Pero bueno Nos y yo Somos hombres Y creo que Hicimos una Copa Buena Lamentablemente No se dio el resultado Queríamos Que mucha Ahí está Ahí está Ahí está El seleccionado Peruano Y es lo que Llamó la atención ¿No? De que Los brasileños Hacen doble fila Y aplauden A la selección Peruana Dicen que Este caso Nunca se ha visto Al contrario Era el que quedaba En segundo lugar Que aplaudía A los ganadores Pero en ese caso Los brasileños Nos aplaudieron ¿No? Aplaudieron a la selección Peruana Ahí está Gareca Esta es la parte De la premiación ¿No? La parte donde se acercan Los chicos Le dan su medalla Reciben su medalla Cada uno Ahí está Pedro Galese Los chicos De la selección Peruana Bueno Ellos han dicho Pues no De que ellos Esperaban Un triunfo Pero enfrentarse Pues no A un equipo Como Brasil Era un poco Difícil Ellos hicieron Todo lo posible Pero de todas Maneras No No llegaron A traernos la copa Pero sin embargo Nos trajeron El segundo lugar Y nos trajeron Pues Ese puesto Ahí está Toda la gente Aplaudiendo ¿No? Toda la gente Aplaudiendo A la selección Peruana Los chicos Luego de De recibir Su medalla Cada uno ¿No? Ahí está Miren La selección Brasileña Como aplaude A la selección Peruana Lógicamente Las lágrimas Por parte De la hinchada ¿No? Que se Se hicieron notar También Que mucha gente De Uruguay Inclusive Ha ido a alentar A la selección Peruana Es más Inclusive Gente de Chile También que ha Pues también Ha estado Haciendo la barra A la selección Peruana En fin De diferentes Países ¿No? Diferentes países Que esperaban Lógicamente El triunfo De la selección Peruana Pero De todas maneras Pues Los chicos Nos trajeron El segundo lugar ¿No? El segundo lugar Y eso es algo Muy importante Ellos lo han dicho Ahora se van a preparar Para lo que se viene Más adelante Tenemos más imágenes Vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora con los memes Sí Los memes Que dejaron Pues ese Perú Brasil El día de ayer Vamos con la nota Vamos con las imágenes De los memes Tras la final De la Copa América Ahí está Con el Chavo del Ocho Un universo paralelo Las cosas Sí se nos dieron Y levantamos la copa Este equipo Se puede ir con la frente En alto No hay nada Que reprochar Y aunque no pudimos Con Barzil Digo Con Brasil Al menos Nos queda el buen Recuerdo De la eliminación Con Chile Que se fue Con su chapita Muy bien Ahí estaban los memes Tremendos memes No se hicieron esperar Luego del partido De Perú-Brasil Ahora sí Nos vamos al corte comercial Señor director Porque luego Venimos con más imágenes Sobre la selección peruana No se lo pueden perder Luego también Hacemos ya con la entrevista A Alex Gamarra Productor de Stream Producciones Él los viene a hablar Todo Sobre lo que fue El Miss Turismo Chimbote 2019 Y además también De los proyectos Que se vienen Para este mes Y posteriormente Con Steam Producciones Regresamos luego De la pausa comercial No se mueva HC Producciones Marketing y Publicidad Te invita a formar parte De nuestra lista De nuestra lista de clientes Anuncia con nosotros En nuestra valla publicitaria Y permite que tu negocio Crezca Llegando más rápido Al público objetivo Publicidad móvil Tu marca o producto En toda la ciudad Pide ya Pide ya informes Al celular 998262098 Publicite con HC Producciones Y haga conocer su producto En menos tiempo A más gente Recuerda que anunciar En nuestra valla móvil Es una excelente decisión Para obtener resultados favorables Comunícate ya Al 998262098 HC Producciones Marketing y Publicidad Chimbote Ahora disfruta Del más rico Pollo a la brasa Frente a la plaza de armas Si, visita nuestro nuevo local Napo Chicken En Avenida Pardo 364 Y saborea El más delicioso Pollo a la brasa Crocantes papas fritas Riquísima ensalada Y su encurtido de napo Acompañado de exquisitas cremas Y variadas bebidas Con una atención de primera Para pasar momentos agradables En familia O con los amigos Napo Chicken Recuerda Te esperamos en Chimbote En nuestro nuevo local En Avenida Pardo 374 Visítanos también En Girón Espinar 578 Y en Nuevo Chimbote Frente a la plaza mayor En Avenida Argentina Urbanización Unicreto Atendemos también Con todo tipo de tarjetas Napo Chicken Con la calidad Y sabor de siempre Salón de eventos Golbe Que tus momentos maravillosos Sean inolvidables 15 años Yo no sé Matrimonios Cumpleaños Me grita déjate ver Fiesta de promociones Fiesta de promociones Fiestas infantiles Y todo tipo de eventos Y todo tipo de eventos Únete a los profesionales Incluye salón Mesa Sillas Sonido Recuerda Nos ajustamos a tu presupuesto Golden Salón de eventos En 3 estrellas Manzana M Lote 20 Informes al 930 185 3 23 O al 927 3 27 1 4 4 Síguenos en el Facebook Como Eventos Golden Felices fiestas patrias Comprando en Chiquitienda Y llévese nuestras prendas Con nuestra super promoción Ahora en Chiquitienda Somos peruanísimas Chiquitienda Todo este mes de julio Llévate prendas para tus peques Desde 20 soles Sí Así como lo escuchas Desde 20 soles Tenemos también Descuentos y liquidaciones Todo este mes de julio Visitando Y vistiendo a tus peques Con nosotros Somos Chiquitienda En Chimbote estamos En Manuel Ruiz 479 Frente al mercado modelo Porque somos Los aliados de tus engreídos El sabor de un buen pollo a la brasa Solo lo disfrutas En Pollos Mirco Ven y saborealo En familia Con sus crocantes Papitas fritas Ensaladas y cremas Una verdadera delicia Pollos Mirco Contamos con nuestra área de juegos Y diversión para tus engreídos Atención amable Visítanos en Girón Elías Aguirre 342 Girón Vía Vicencio 417 Y en Girón Guillermo More 445 Poyos Mirco Por su buen sabor Y siempre rico Barber 76 Te ofrece los mejores servicios De alto nivel Imagen y prestigio Como exfoliación Puntos negros Corte y barba Cejas Pigmentación Con la mejor atención De barberos reconocidos A nivel internacional Y para las damas Y para las damas tenemos Alisados Hidratación de cabello Tinturaciones Rayitos Masajes relajantes Para damas y caballeros Barber 76 Formen Visítanos en Avenida Pardo 573 Barber 76 Para que luzcas bien Barber 76 Estamos activos Bienvenidos Los celebramos En estas fiestas Llévate nuestras prendas Con el 2x1 Contamos con toda una variedad Bolos Boleras Camisas Corbatas Casacas Chalecos Pantalones Sporty de vestir Ropa En modelos urbanos Con lo más novedoso De la moda actual Tiendas Julios Con grandes descuentos Y regalos Por tu compra Visítanos en Centro Comercial Los Ferroles Pabellón E Puestos 34 43 Y 57 Estamos llegando Continuamos aquí en A Divertirse Y agradecemos también a los amigos de Pexagas Pexagas En el baloncito verde jade Recuerden Pexagas Pueden reclamar toda la zona de casa ya El baloncito verde jade Con el peso exacto Al 043 40 52 88 Pexagas Y Vamos ahora sí pues Con Con lo sucedido Mientras Mientras los chicos se venían Mientras los chicos de la selección peruana Venían Pues Viquería Chantal Chantal Ha quedado también impresionada El día de De hoy La llegada de la selección ¿Verdad? Ella quería ir también al aeropuerto Dicen también ayer ¿A quién A quién le gustaría ir ¿Te hubiese gustado ir a recibir de todos La selección? A Paolo A Paolo Pero Paolo no vino Se quedó en Brasil Por eso no ha sido Por eso no ha sido Bueno Ok Bueno Estaban En trayecto De Brasil a Perú En el avión Los chicos Y el piloto del avión Que trasladaba a la selección peruana Le brindaba Un agradecimiento especial Vamos a escucharlo Lo que dijo el piloto del avión Vamos con la nota Regresar al Perú Manto de su casa Pero sobre todo Les agradecer A la mañana Por demostrar La gama De Fobre Un programa El avión Regresa a una final En América Después de 44 años Gracias La gama Y la gama La gama Se ha llegado Más de 30 millones de peruanas Se unan Y estolen a un solo canto A viva voz Desde todas las calles del Perú Hasta todos los rincones de Brasil Como su reunión oficial Para este porteo En el CAE Nos sentimos muy aupados Por la compensa Y como hinchas incondicionales De la gama De Fobre Estamos muy agradecidos Por su discurso y entrega Siempre arriba Perú Vamos a regresar al Perú Manto de su casa Pero sobre todo Les agradecer A la mañana Por demostrar La gama De Fobre Un programa De la gama Regresa a una final En América Después de 44 años Gracias 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 Muy bien Ahí está Pues no El agradecimiento Del piloto Del avión Donde estaban Pueden estar Reladando De Brasil a Perú Los chicos Inclusive Le agradecieron Aplausos Y todo Como ya lo habíamos dicho Al inicio del programa Todo el mundo Está agradecido Con la selección peruana Con la participación Que dieron Y todo Bueno Vamos ahora sí Con las siguientes imágenes ¿Cómo llegó a Lima La selección peruana? ¿Cómo fue recibida? Pues al disputarse La Copa América Tenemos las imágenes Y vamos al director Y vamos al director Con la nota Ricardo 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 Gareca La cabeza Es el primero De la delegación De la selección peruana Que luego de una hora Cuarenta y cinco De haber aterrizado Salen a saludar A su gente Salieron por la puerta Del uno Como lo habíamos comentado Luego detrás de él Parte del cuerpo técnico Luego Oreja Flores Es el primer futbolista Que hace su aparición Edison 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 Nos saluda Edison Edison Hay mucha expectativa Se ha brotado la gente Pero Edison se está yendo Y lo están llamando Porque todos se están quedando Para poder saludar a su gente Y ya vuelven Orejitas Ya vuelven Orejitas Que se había ido solo Se había quedado distraído Todo se va a quedar En la parte Digamos del medio Para saludar a su gente Que están a la expectativa O quien los han esperado Por un largo rato Vemos a Edison Flores A Pretela A Cáceda A Raúl Ruidías Levanta las manos Aldo Corzo Luis Agvíncula Galece Polo Canchita González Yoshimario Tung Carlos Zambrano André Carrillo Se suma Miguel Araujo Ángel Santamaría Y Luis Abran Saludan a todos Ante el resguardo policial Hay orden dentro de todo La gente ha respetado El cerco de seguridad Si hay mucha expectativa Hay muchos gritos Muchos celulares Por lo que Quieren capturar Estas emociones De la gente Lucho Lucho Nos saluda Lucho A la cámara Es muy sonriente Ya ha cambiado El estado de ánimo Tras digamos La derrota Muy dolorosa Porque sabe Que nos ha dejado En un alto Se va Pedro Galese Una de las figuras De esta selección Se repuso Un mal momento Se repuso Las críticas Nos metió A las semifinales Y luego nos metió A la gran final Vemos a Canchita González A Pretel Que es uno de los últimos Ya en retirarse Ya manzó Ahí está Zambrano ¿Ves? Ahí está Zambrano También Así es Carlos Zambrano Está firmando Los álbumes De la copa Los álbumes De la copa América Imagínense Hay gente Que le está Le está arrojando Pues estos álbumes Y están siendo firmados Por Carlos No los dejen en el piso Cada uno Está recogiendo Cada uno De estos álbumes Para entregarles Pues a los hinchas Aquí Que han madrugado Que esperan Que sea tener Una firma De cada uno De los jugadores Al menos De los que están Pasando por ese lado Faltan Faltan salir Faltan salir Algunos más Un poquito Va a retroceder Un poquito Pedro Ahí está Lorejita Papá Que Lorejita Está medio dormido Todavía Pero feliz De haber hecho Una buena copa América Lorejita Casi se llevan El espejo Por la emoción Sí Acá está haciendo maniobra La gente que está Al lado izquierdo Del bus Levanta las banderas Levanta la mano Me había equivocado Yo de la parte Interna No llegaba a ver bien A mirar bien La cantidad de hinchas Pero los hinchas No faltan Los hinchas Son incondicionales Se las A su trabajo Estudio Ahí está Orejita Flores Flores Saludos a Flores Levanta el dedo Flores Ya si te saludó González Si te saludó Está medio dormido Está canchita González Está canchita González Yosimar Yotun Atrás Yotun Imagínese Todavía dormido Andy Polo Andy Polo Yosimar Yotun Con la gente No han venido todos Algunos han ido Se han quedado En el aeropuerto Se han quedado algunos Allá Allá también En Brasil Pero bueno Aquí estamos Para esperarlos Para darle la recepción Como se debe Dentro De la viena El bus acaba de estacionar Abre su puerta La mayoría levanta su teléfono Para grabar ese momento Y hace su arribo Baja del bus El técnico El profe Gareca Baja del bus Dentro de la viena Así es Ahí está Baja el comando técnico Ahí está Ahí está Ahí está El profe Gareca El profe El profe Hoy diez días El profe Ahí viene Ricardo Profe Profe Bombardas Ahí está El profesor Gareca En una entrevista Ha dicho De que se queda Con la selección Peruana Él ha dicho Que El equipo de Argentina Y su país También lo quieren allá Pero él ha dicho Que se va a quedar Aquí con Perú Porque Como que Le falta todavía Pues no Trabajo aquí Con la selección Peruana Y él lo quiere cumplir Se queda hasta el 2021 Ha dicho Gareca Todos teníamos miedo Porque sabíamos De que Argentina Lo quiere Pero dice que Están apostando Millonadas Por ese Gareca Y sin embargo Gareca ha dicho No me quedo Con la selección Peruana Así que Que bueno Que bueno Gareca Bueno Luego de estas imágenes Nos vamos a la pausa comercial Y al retornar Señores No se pierdan La entrevista A Alex Gamarra Productor general De Stream Producciones Que subo a cargo De lo que fue Pues el Miss Turismo Chimbote 2019 En donde Viene también Con la reina ¿No? Viene también Con la reina Con la Miss Turismo 2019 Eh Se ha Luego del reinado Lógicamente Se ha dicho Mucho Uno de que La reina Es de Casma Que no debió De llevarse la corona En fin Hoy Alex Gamarra Con pruebas Nos responde A las preguntas Que vamos a hacer Aquí en Adivartirse No se mueva Regresamos luego Aquí en el programa Celebra las fiestas patrias Con Alberto Barros Y el grupo de oro Grupo 5 Sábado 27 de julio Explanada Oren Por primera vez Se juntan dos gigantes Para Una noche contigo Desde Colombia Alberto Barros Orquesta y coros Alberto Barros Con el más grande tributo A la salsa colombiana Y con él El grupo más taquillero del Perú Grupo 5 Sí El internacional Grupo 5 En un concierto exclusivo Vamos a celebrar Las mejores fiestas patrias Y los 20 años De Radio Nova Con Alberto Barros Con Alberto Barros Y grupo 5 Salsa y cumbia para bailar y gozar toda la noche Sábado 27 de julio Sábado 27 de julio 9 de la noche Explanada Oren Pipbox Capacidad limitada Compra tus entradas en la Curacao Nunca pensamos que caminar tanto nos iba a llevar tan lejos Pero con paso firme Hoy nuestros planes se fueron realizando con distintos pensamientos Con planes pequeños Medianos Y cada vez más grandes Y es que todo empezó con la idea de nuestros padres Nos enseñaron que para crecer el respaldo es importante Saca tu crédito en esta campaña y juntos lucharemos por una sonrisa Gracias papás Caja Arequipa Impulsando tu bienestar Los primeros años de vida de un niño Desde la gestación Son los más importantes Para un futuro lleno de oportunidades En el Centro de Estimulación Integral Mi Bebé y Yo Te ofrecemos una propuesta diferente Para potenciar la inteligencia múltiple de tu niño Con nuestros programas académicos Estimulación temprana de dos meses a dos años Prekinder Estimulación prenatal Cuna guardería Hacemos de tu niño un ser único e integral Potenciamos sus habilidades físicas Mentales, emocionales y sociales Ven y descubre todo lo que tu niño puede desarrollar En un ambiente moderno y seguro Centro de Estimulación Integral Mi Bebé y Yo Dirigido por profesionales y especialistas Horarios, mañana y tarde Ubícanos en Girón, Cochco Con Girón, Nepeña Buenos Aires Único y Nuevo Chimbote Informes 943-67-9202 Matrículas abiertas ¡Ey! ¡Vive el verano y tus ricas vacaciones! En el lugar más amplio, divertido y acogedor Complejo turístico Gema Donde perderás tu miedo Con el juego de la tirolina Chapuzón refrescante En sus piscinas para grandes y chicos Y para brindar con los amigos Piscina Bar Además modernos búngaros Barman Barman DJ Peña Criolla Y las mejores orquestas en vivo Llegando hasta el carnaval Llegando hasta el carnaval Quebradeño micholita Gema Orquesta LV Candela LV Candela LV Ma Orquesta Arena Tropical Y muchos artistas más En un ambiente familiar Hay para saborear nuestra rica gastronomía Contamos con amplia playa de estacionamiento Y seguridad total Complejo turístico Gema Refresca tu verano Estamos en la Panamericana Norte Kilómetro 455 Guadalupito Celebra las fiestas patrias con Alberto Barro Y el Grupo de Oro Grupo 5 Sábado 27 de Julio Explanada Oren Por primera vez se juntan dos gigantes para Una noche contigo Desde Colombia Alberto Barro Orquesta y Coro Y Grupo 5 Sábado 27 de Julio 9 de la noche Explanada Oren Compra tus entradas en la Curacao Estamos llegando Seguimos aquí en A Divertirse Gracias a mi restaurante Cevichela Un saludo para toda la gente de restaurante Cevichela Antes de ir con la entrevista Perdón a Alex Gamarra Y también a Miss Turismo Chimbote 2019 Vamos a ir con la nota de Daniela Darkour Daniela Darkour Señor director Pues tiene que operarse sí o sí Hoy estuvimos escuchando una entrevista De que si no se opera Perdería la voz Dejaría de cantar No, está muy grave Daniela Darkour De las cuerdas vocales Hay una enfermedad que le está Molestando Y que debe de operarse sí o sí Al operarse Ella debe de descansar dos semanas Creo Pero dos meses a tres Sin cantar Sin cantar Imagínate Bueno, pues ella va a poder cantar Y toda la cosa Tenemos la nota Vamos con las imágenes De Daniela Darkour Señor director Vamos con las imágenes La voz de la salsera del momento Daniela Darkour No se oirá más En los escenarios Durante las próximas semanas Y es que la cantante Anunció en sus redes sociales Que debido a unos pólipos En las cuerdas vocales Deberá cancelar Todas sus presentaciones No hay nada que se pueda hacer Por más que uno quiera He tratado De controlarlo Todo este tiempo Pero bueno Las cosas se van así Muchísimas gracias Por todo su cariño Por su apoyo Y los voy a estar Extrañando Todo este tiempo Probablemente Esto dure Solo un tiempo O quizás Se me parecen A través de un comunicado La ex integrante De la agrupación Son Tentación Reveló que en los últimos meses Ha presentado Complicaciones En la salud De su voz Pero que inicialmente Se mantendrá Alejada De su querido público Al menos 21 días Muy extrañar Estar en escena Y nada Les prometo Volver Con mucha 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 Más fuerza Un beso Grande Para todos Y nada Los quiero La potente voz Del artista De 22 años Ha sufrido Un daño considerable Debido un sobresfuerzo De la laringe Que ha llevado A la formación De tumores benignos Que deben ser Extraídos Las cuerdas vocales Tienen que chocar Herméticamente Si tengo un tumorcito En una cuerda vocal Entonces no me permite Cerrar las dos cuerdas vocales Y por eso Vino una disfonía Vino una alteración De la voz La intérprete De los Bums A Dios Amor Y a ESA Informó Que ella se encuentra Bajo un riguroso Tratamiento médico Un especialista En la materia Señaló Que lo que corresponde Es una inmediata Intervención quirúrgica Que la mantendrá Sin habla Por dos semanas Y sin cantar Por mes y medio Normalmente La recuperación Es al 100% Normalmente Generalmente En estos casos Uno tiene que ser Bastante cuidadoso Porque si no Se puede alterar La voz Y mientras no toquemos El músculo De la cuerda vocal Su voz Llega a ser Normalmente como antes Darko no es La primera artista Que desaparece De los escenarios Por sobre exigir Sus cuerdas vocales En el 2017 La colombiana Shakira Sufrió una hemorragia Suspendiendo su gira Hasta junio Del año siguiente En agosto Del 2014 La internacional Sonia Morales Retornó a las tablas Luego de cuatro meses De para El laringólogo Recomendó a cantantes Cobradores Profesores Y abogados Realizarse una Laringoscopía Con regularidad Para evitar Los pólipos A tiempo Mientras que Para la salsera La recuperación Será larga Pero nada Que el cariño De sus fans No pueda Aliviar Como dice Muy bien Ahí estaba La nota Con Daniela Darkour ¿No? Daniela Darkour Tendría que operarse Sí o sí De todas maneras Porque si no Pues perdería la voz Ya ustedes Han escuchado La nota La enfermedad Que tiene Daniela Darkour Es muy grave Y por ello Los doctores No han recomendado De que La operación Tiene que darse Sí o sí Nos encontramos En esos momentos Con Alex Gamarra Productor general De Stream Producciones ¿Cómo estás Alex Gamarra? Bienvenido una vez más Aquí a divertirse El saludo Para todos Otros saludientes Alex ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? ¿Qué regalaron? Con gusto nuevamente Estar en tu exitoso programa Muy bien Alex Bueno Hoy día Después del reinado Que fue el día jueves ¿No? El Miss Turismo Chimbote 2019 Tenimos la invitación Para que hoy día Estemos aquí Hablando sobre el reinado Ya que también Al día siguiente Pues ¿No? Del reinado Salieron pues Algunas críticas En las redes ¿No? Hablando Muchas cosas Entre ellos Pues que el reinado De repente Era un estafo En fin Hoy día Tú has venido aquí A certificar Con pruebas Sobre el reinado Que se ha hecho Pues bajo Las reglas ¿No? De las producciones De Alex Gamarra Bueno como siempre Tenemos una organización Seria Respetada Y con amplia Experiencia Nueve años Realizando eventos Desfiles de modas Activaciones Y setámenes de belleza Por supuesto Hemos demostrado La seriedad En la elección De un jurado Calificador de lujo De reconocidos Profesionales Que puedan pues Calificar y elegir A la Miss Turismo Chimbote 2019 ¿No? Alex Gamarra Bueno vamos a comenzar También está hoy día La Miss Turismo Antonella Oliva Ella va a ingresar Nuevamente Bueno Más adelante Para también poder Conversar con ella Pero antes Alex Cuéntanos un poco Sobre el reinado Primero cuéntanos Quienes estuvieron Como jurado ¿No? El día del reinado Bueno contamos Básicamente con la Doctora María Álvarez De Veralden Reconocida Odontóloga Subbotana Estuvo la Enseñadora de modas Luz Reyes La representante De Ivana Celón Espar Reconocido Celón Estuvo también Omar Omar Peña Diseñador de modas Estuvo también El autor Iván Lescano Estuvo también Presente Dali González También que conocemos Siempre en otros eventos Y grandes personajes Principales Como también el señor Jorge Alberto Estrada Representante De Procturza Y gran gestor De el Turismo En Chimbote Y grandes representantes Por supuesto Que siempre Por supuesto También estuvo El doctor Jorge Mendieta Alba Representante De Unóptica Y otros grandes Y reconocidos Personajes Profesionales De Chimbote Alex Se habla De que el Miss Turismo Chimbote 2019 Pues Digamos Que hubo por ahí Una mano negra Que nos puede responder Se dice De que la ganadora En este caso Por ejemplo Es de Casma Es de Casma Que no es Chimbotana Mucha gente Se ha quejado Ha dicho Que la que debería ganar Tendría que ser Una Chimbotana Que podría responder En este caso Alex Bueno es un tema Que ya todos sabemos Si puede ser una ciudad Chica Pequeña Y también En redes sociales Rápido Si solo No puede saber La historia De una persona Bueno Ella es De Natural De Casma Todos lo sabemos Desde un principio Hasta el final También hubo un tema También Que tuvo una controversia En otro reinado En otra organización De la provincia Ella es Miss Casma Creo Claro Es Miss Casma 2017 Que es un tema Que ya sabemos todos Y que ya me ha publicado En su propia cuenta De Facebook O sea que Todos sabíamos el tema Desde un inicio Cuando regresó El concurso Lógicamente Que todas las chicas Ya sabían Cuáles eran los requisitos De Miss Turismo Chimbote 2019 Ser nacidas En Chimbote O ascendencia ¿Qué significa? Que en ascendencia Pueden participar Hijos De Chimbotanos Entonces Eso está muy claro Lo hicimos Presente En la primera presentación Lanzando Promocionando El casting De Miss Turismo Chimbote 2019 Que fue Más o menos Creo el 6 de Q No se me equivoco Donde lanzamos Como primicia El casting En la convocatoria En este programa El banner Está claro Y también lanzamos Vía Facebook Vía la cuenta De Facebook De Miss Turismo Chimbote Y Dale Jamarra Los flyers Donde estaban Los requisitos Claramente Ahí está Casting virtual Ya Y el casting presencial El casting presencial Fue en el centro Cultural En el escenario Y el casting virtual Pues que se hizo En las redes sociales ¿No? Donde bien claro Dice requisitos O sea Podría por ejemplo Participar Por ejemplo Una chica de Trujillo De Santa Pero que tenga Familia de Chimbote Lo podría hacer Claro que sí Y es un requisito Que se usa A nivel nacional A nivel latinoamerica Y por supuesto A nivel mundial En los reinados Y esto lo sabían Los señores del jurado Claro Lo sabían muy claro Muy bien Entonces ya sabían Entonces me sorprende Que recién Cuando gana Lógicamente La señorita Oliva Recién O sorpresas Se enteran De esta novedad Y ellos sabían De este tema Muy internamente Incluso también Algunas chicas Me preguntaron Les informé Las participantes También sabían De eso Claro Lógicamente O sea Que no era No era novedad Y como te digo Se publicó En los flyers Están las publicaciones En redes sociales De las fechas Hora Cuando se publicó Los flyers De los requisitos Pues ser nacida En Chimbote O ascendencia Entonces Primero hay que Preguntar Hay que Ver el diccionario Y saber Mucha gente lee Pero ni siquiera sabe Que significa Lo que está publicando Entonces siempre hay que Estar Culturizar Educarse Y revisar Los significados De que trata Los requisitos Este es de un inicio Se publicó El 6 de junio Y se ha publicado Siempre Siempre En redes sociales El casting virtual Y también cuando Hacemos visitado los canales De televisión Hacemos visitado los canales Para la convocatoria Siempre se anunciaba Estos requisitos De 16 a 24 años Entonces No es novedad Lógicamente De gente mal Intenciosa Gente de mala Reputación Que quiere perjudicar El evento El día por ejemplo Es un éxito total Y creo que Esas cosas son Pequeñeces El día por ejemplo El día de rechazo Una señora subió Hacia el escenario No se recuerdas Inclusive hablando Y todas las cosas Tratando de quitarnos El micro Para poder hablar Gamarra Muy aparte de eso El día de ayer ¿No? El día de ayer Conversando un poco Con la gente Y mencionando Que tú ibas a estar Aquí en el programa Se pegó una chica Al Facebook Y nos habló Una de las participantes Creo que estaba participando Hasta un día antes Fueron 10 Del certamen No, no Todos Fueron las 10 11 candidatos Fueron Por una parte De concurso 11 candidatos Y había una chica Que dijo Que se la había retirado Un día antes del reinado ¿Qué pasó con esta chica Ale Gamarra? Ah, un día antes Si es cierto Se retiró Nos tuvo presente Por un tema De falta de vestuario Bueno Tuvo un acuerdo Con su familiar Que le iba a apoyar Con lo que son Los vestuarios Y que lógicamente No se pudo realizar Y lógicamente Por ello No pudo participar Con el concurso No fue separada Si no ella misma Se retiró Por temas económicos De apoyo Para que pueda solventar Su vestuario En maquillaje peinado Ella misma se retiró Exactamente Ah, ya, ok Bueno Bueno, Ale Gamarra Entonces ¿Qué le dirías A todo el público Que de repente Después del reinado Como que Como que Movió las redes Se movieron las redes Algunos programas También por ahí Escuchamos Bueno, solo uno Creo un programa Pequeñito Que bueno No tiene sintonía Y que siempre Pues trata de colgarse De la Del éxito de Ale Gamarra Siempre En los eventos Que realizamos El bisturismo Chimbote De 2019 Fue un éxito total La gran acogida Del público Presente esa noche Desde inicio Hasta el final Del certamen Donde fue la elección Las tablas fotográficas Fue ingreso libre No se cobró Ni un solo entrada Ni familiares Y fue ingreso libre Para familiares Para amistades Y para el público En general Fue un evento público No fue un evento privado Como dicen Fue un evento público Donde puede realizar Cualquier persona Claro, el ingreso fue A este gran evento Acá también lo mencionábamos Que era libre Que era la fiesta De la moda Chimbotánea Por supuesto Estuvieron autoridades Reconocidos personajes Principales, profesionales Y bueno Fue una gran fiesta También estuvieron Canal de televisión Radio Periódicos Que estuvieron Lógicamente Difundiendo Y estén en el certamen Entonces Ale Gamarra Tú Pues en esa ocasión Bueno Ya estás certificando De que acá no hubo Ni una trafa Ni nada por el estilo Ni una estafa Y Muy por el contrario Respaldas La respuesta que dio Los señores del jurado Claro Así es Respaldo a ellos Por eso digo Ya conocemos A varios Reconocidos profesionales Que siempre están En nuestros eventos Por su gran trayectoria Su profesionalismo Su seriedad Y su gran calidad Para poder Calificar y seleccionar A la candidata A la ganadora Del concurso de belleza ¿No? Hemos estado con Mi turismo no chimbote Con mi turismo no chimbote Con mi turismo no chimbote Y también mucha gente Muchos de ellos También han participado En varios reinados Locales De la ciudad Y por supuesto De la provincia Muy bien Entonces vamos a ir A un corte comercial Chiquitito Nada más Y director Y luego venimos Con Antonella Oliva Mi turismo chimbote 2019 Con ella regresamos Luego de la pausa Aquí en A Divertirse Regresamos HC Producciones Marketing y Publicidad Te invita a formar parte De nuestra lista de clientes Anuncia con nosotros En nuestra valla publicitaria Y permite que tu negocio crezca Llegando más rápido Al público objetivo Publicidad móvil Tu marca o producto En toda la ciudad Pide ya informes Al celular 998262098 Publicite con HC Producciones Y haga conocer su producto En menos tiempo A más gente Recuerda que anunciar Nuestra valla móvil Es una excelente decisión Para obtener resultados favorables Comunícate ya Al 998262098 HC Producciones Marketing y Publicidad Estamos llegando Continuamos aquí en A Divertirse Y ahí estamos con la papa Antonella Oliva Miss Turismo Chimbote 2019 Quien damos la bienvenida En esa tarde Aquí en el programa Antonella El saludo Para toda la gente Que está en esos momentos Con A Divertirse Entonces más gracias Gracias por la invitación Estoy muy feliz De poder estar aquí Y bueno Un saludo Para todas las personas Que nos están viendo Antonella Bueno En estos últimos minutos El programa Como ya lo habíamos preguntado También a Alex Gamarra Luego del reinado Pues hubo Unas oraciones Entre ellos Bueno Que eres casmeña Que en un momento Fuiste también reina De Casma ¿No? Y que no deberías De haber llevado La corona ¿Qué responderías Al público Que después del reinado Bueno Se comentó todo ello Inclusive A nosotros También nos han enviado En las redes Pues No Algunos Inclusive fotos Que vamos a A publicar también Para que puedas responder Que ahí en Casma Por ejemplo ¿Tienes o has estado Algún programa de televisión? Cuéntanos un poco Yo no quiero O sea Yo nunca negué De que no fuera cierto Yo soy natural de Casma Y bueno Las bases eran otras De que tendrías que tener Padres chimbotanos Al menos familiares ¿No? Y bueno También inclusive Yo vivo aquí En Chimbote Ya son dos años Que vivo ¿En dónde vives exactamente? En Nuevo Chimbote En Nuevo Chimbote Ajá Entonces Yo también estudié En la Universidad César Vallejo Y bueno Eso es Por ejemplo Esa foto Que nos pone ahí Señor director ¿Eso en dónde es? Ese eres tú ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Ese es en un programa? Sí, hace tiempo Ya bueno Yo fui partícipe De un programa De turismo Ya Y ese me invitó Y bueno Yo la verdad Como fui mi Casma Obviamente Acepté para poder Para poder promoverlo Sobre todo No lo que era El tribu de Casma Allá Muy bien Ok Bueno Antonella Antonella Se decía también En partes El día Cuando yo llegué Antes del reinado Me decían Henry Hay una señorita Antonella Hay dos Tres personas Que me lo hicieron eso Que todavía no viene Pero es una chica Que está favorita En las redes La gente está Ya diciendo Que es la ganadora Y toda la cosa ¿Qué podrías opinar Sobre eso Antonella? Claro Yo creo que todas las chicas Hemos dado Todo de nosotras En ese concurso Y bueno La verdad es que yo No tenía por entendido Cómo opinaba la gente de mí Yo simplemente vine Con el hecho De querer ganar Como todas las candidatas Traté de hacer Todo lo posible Para poder ganar Y bueno Estudié incluso Traté de repasar En lo que es Lo más importante ¿No? El turismo ¿Entiendes? Estuviste tú En el casting también En la primera o en la segunda En el casting virtual En el casting virtual Estuviste Y luego lógicamente Asististe también A todas las reuniones Ensayos Capacitaciones Que siguieron Claro Como te comento Mira Incluso hubieron comentarios De una de las candidatas Que yo no asistía A los ensayos Incluso de madres Pero yo siempre he estado Como que Perfil bajo ¿Sabes por qué? Porque yo sí asistía A los ensayos Pasa que en algún momento Mis horarios de clases Chocan con los ensayos Y yo conversé Con la organización Y les comenté Y les insistía Porque yo no podía asistir Lo que sí tenía Eran ganas de participar ¿Me entiendes? Entonces eso era lo único Pero eso tú lo coordinabas Ya con Alex Gamarra Con la gente de producción Exacto Así como todas las chicas Nosotros conversábamos con ellos Y no era la única Y no era la única que faltaba Realmente déjame recalcar Habían varias Exacto No era la única No es que sea algo Bueno Muy bien Antonella Antonella Olivo Bueno Felicitarte de todas maneras A mí Antonella Por la corona Por el Miss Turismo Ya Alex Gamarra Lo ha dicho Lo ha certificado Y tú también Bueno No eres de acá de Chimbote Pero tienes familia Chimbotana Y dentro de las reglas Pues estuvo de que Si tenías ascendencia Podrías participar Ok Y eso se haya visto Ya nos ha traído pruebas Alex Gamarra Cuéntanos ¿Qué proyectos Ahora qué proyectos Ideas ya tienes O estás preparando Para promover el turismo? Bueno Como te comento Mayormente la gente Quiere visitar Muchos lugares ¿No? Pero el objetivo Del turismo Es que El objetivo del turismo Es que nosotros Conozcamos el origen De dicho lugar No No solamente Tomarnos fotos En las redes sociales Sino conocer Acerca de la cultura Y lo que yo quiero Es promover el turismo Ya que Los peruanos merecemos Y otras personas extranjeras Merecemos Conocer el Perú ¿No? El turismo Y sobre todo Más de Chimbote Ya que tiene Pues Sus lugares hermosos Que realmente Merecemos conocer Muy bien Alex Gamarra Ven por aquí Por favor Y estamos en la parte final Vamos a Vamos a Hacer una Vamos a invitarla A ver a Mientras va haciendo la pasarela De repente Cuéntanos un poco De lo que se viene Con Stream Producciones Vamos a invitar Hacer la pasarela A Miss Turismo Chimbote 2019 La señorita Noelia Vamos ahí Bueno aquí estamos ya Con el próximo evento De Skate Producciones Seguimos con Lógicamente Ahora con el Tartamen de Vierta Miss Turismo Nuevo Chimbote 2019 Ya regresamos En el 2017 En el 2018 En la Plaza Mayor Y hoy continuamos Por tercera vez Con el Miss Turismo Nuevo Chimbote 2019 Así que se han preparado Todas las chicas Con la gran convocatoria De Extreme Producciones Nueve años De actividad Profesional Organizando eventos Centámenes de belleza A desfiles de modas Activaciones Así que no reconocen Por promover Los nuevos talentos Y tantas chicas Pues ya han participado En los eventos De Extreme Producciones Muy bien Agradecer entonces A Alex Gamarra Y a la señorita Antonella Oliva Muchas gracias Por acompañarnos Esta tarde Y bueno Aclarar todo ese Esban que hubo Luego del reinado Y ojalá pues La cosa ya quede ahí Y a trabajar Como se ha dicho Antonella Por el turismo Nosotros no vamos Pero mañana estamos Con ustedes A partir de las 5 de la tarde Quédense con la programación De Canal 35 Antena Televisión Chau chau HC Producciones Presentó A divertirse A divertirse Con el desenfrenado Llegó Gracias a la oficina Junto a Henry General Le metemos con sazón Metiendo el parándulón Todos en a divertirse Con los mejores regalos La chica más guapa Tenemos la gran parándula Celebra las fiestas patrias Con Alberto Barros Y el Grupo de Oro Grupo 5 No hay